Cuando se quiere Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Gracias! 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 ¡Zobroso! Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Así, Lucerito. Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Acércate, dame tus besos, acércate, dame 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 tu amor. Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame 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 tu amor 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 Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar No vayas a pensar que siento bella Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos botijas de escartia Que brotan al saber que ya te marchan Darío Mesa Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento bella Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos botijas de escartia Que brotan al saber que ya te marchan Música Música ¡Gracias! Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Siempre con mentirosa Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 Y esta es la banda teño de Beto y Juan Se apareció en mi ventana La acogí con mucho amor La acogí con mucho amor No estaba bueno, era huraclia Me sentí su protector Ya era mía Música 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 Todos los días cuidaba de ella Prodigando de ella Prodigando de mi amor Cuando de Toronto una mañana Al saldo vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay que amor Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Música 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 Se apareció en mi ventana La acogí con mucho amor No estaba vuelo, era huraclia Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigando de mi amor Cuando de pronto una mañana Al saldo vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay que dolor Música Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Música Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Uno, dos, tres, ritmo Y esto es el super sonido de sensación latina del Ecuador En mi escritorio me sentí a escribir y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicerro, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicerro, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicerro, me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Te lo dice, Armando, para ti, corazoncito Y con sentimiento del pueblo de Dano En mi escritorio me sentí a escribir y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir y en mi dormitorio me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Para que lo goces, Cholita Ingrata Para que lo goces, Cholita Ingrata Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré Adiós me despido, ya no volveré Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ya ahogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, ay que dolor tan profundo Vivir triste y solita, que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Gabriel Alzate, amigo sincero Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir, no puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer, se me alejan para hacerme aún muy feliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos, un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente, en el me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, ay que dolor tan profundo Voy a escribir, vivir triste y solita, con el obvio de ti Voy a escribir en mi diario, que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere Música Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos, tu figura danzaba A la orilla del mar Y entre caña y esperma Yo consciente esperaba El momento sublime De poderte besar Música Allá voy Al final de la cumbia Te busqué inútilmente Porque Raúl te fuiste Y no sé dónde estás Entre todas las cumbias No te busques insistente Porque sabré encontrarte Y de mí no te irás Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del bar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del bar Que por ella te conocí Música Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del bar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del bar Que por ella te conocí Cumbia, cumbia, orilla del bar Ahí va Música ¡Suscríbete al canal! Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Ritmo, 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 ritmo y sabor Adiós Ritmo, ritmo y sabor Y como dice Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Y mi corazón palpita solo para ti Y quiero abrazarte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero abrazarte corazón Pobrecitos mis seres queridos, cuánto los quiero Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré, y un destino cruel mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré 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 Dime, a él y decide hoy mismo Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile 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 que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy, amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Andame y dile que es a mí a quien amas, a mí a quien amas, y a nadie más Y si me pego... ¡Ay! 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 Te quiero mucho y por ti sufro y siempre vivo pensando en ti, pensando en ti, contigo he soñado tanto y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento, cuando le dará fin a mi tormento Muy grande en mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mi Muy grande en mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mi Muy grande en mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mi Muy grande en mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mi Soñado tanto y me baño en llanto cuando despierto y no es así, y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento, cuando le dará fin a mi tormento Muy grande en mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mi Muy grande en mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mi Y de México para el mundo En mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Más que las cosas, más que amigas, bien compañeras de mi vida Unidas por un juramento de amor Nadie que me consienta como tú 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 Y al sufrir me consuele como tú Y al sufrir me consuele como tú Quien me tiende los brazos en el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú En mi vida no hay nadie como tú Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes Tú que difieres mis defectos Y que en mis brazos fuiste por ti mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera Madre que por mi bella No vi amante perfecta solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú Quien me tiende los brazos en el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú En mi vida no hay nadie como tú Y sigue la cumbia Esto es Si va Si va Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar Así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti no valgo nada Poco este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Hoy Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar Así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Yo Te amo Sin ti no puedo vivir Y Te extraño Que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti No valgo nada Poco este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Y te vas Si te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Pobre niña rica, ya no llores más Tú tienes todo, todo en el mundo Lo que te dejó, tu hermoso papá Pobre niña rica, ya no llores más Tú tienes todo, todo en el mundo Lo que te dejó, tu hermoso papá Despierta niña rica, despierta tus ojos Déjale a tu mamá, ella no es tu madre Te está engañando, solo por tu dinero Despierta niña rica, despierta tus ojos Déjale a tu mamá, ella no es tu madre Te está engañando, solo por tu dinero Dije, me voy a gustar, dije milagrosa Régale al señor, él te va a curar El tumor que tienes en tu cabecita Dije, me voy a gustar, dije milagrosa Régale al señor, él te va a curar El tumor que tienes en tu cabecita Régale al señor, él te va a curar Régale al señor, él te va a curar Régale al señor, él te va a curar Dije, me voy a gustar, dije milagrosa Régale al señor, él te va a curar Régale al señor, él te va a curar El tumor que tienes en tu cabecita Régale al señor, él te va a curar Régale al señor, él te va a curar Si tú sientes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas que en mi vida tú eras dueña Y perdiste porque no quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo queda que tu alma cicatrice Que momentos de dicha y pasión Están matando los años Ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Tu eres cuando eres feliz Y que nunca volverás Viejωñé el señor, él te va a curar ¡Régale al señor, él te va a curar! Y que tu canción Son los años que te acaban lentamente Es muy triste y no lo puedes remediar Te das cuenta que has perdido de repente Todo aquello que yo he visto le a mirar Y tus dientes en la sangre de tus velas La notaria del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tu eres dueña Y perdiste porque lo hiciste así Están matando los años, ya perdiste el esplendor Ahora vive recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste hoy los quieres recordar Con estos que tu viviste y que nunca volverás Música Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abrí Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue en mi vida Caminé en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Luego yo me encuentre rogaré por tu alma Música 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 Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti, casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Música 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 Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti, casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Música Música Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor. Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor. Música Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor. Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor. Música 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 Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti, casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Música Acércate, dame tus besos, acércate, dame tus besos, acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor. Música Música Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor, acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor. Música 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 Si notas es que brilla aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarquia Que no vayan a saber que ya te marchas Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento peña Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarquia Que no vayan a saber que ya te marchas Darío Mesa Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento peña Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarquia Que no vayan a saber que ya te marchas Enrique Toma turete Te llame a saber que ya te marchas Como si notas este ville Que no vayan a saber que ya te marchas Por eso tengo que dejar cóminar El te intercâche Me está olvidando Él te ha olvidado Música Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Música Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Música Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 Y esta es, la banda teño de Beto y Juan Y esta es, la banda teño de Beto y Juan Música 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 Todos los días pidaba de ella, progivándole mi amor Cuando me corozo una mañana, al saldo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor Música 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 Uno, dos, tres, ritmo Música Y esto es el super sonido de sensación latina del Ecuador Música Yo me puse a llorar Música 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 Por eso quisiera ahogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer. Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, hay que dolor tan profundo, vivir triste y solita. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, con tanto sufrimiento, cualquiera se muere. Gabriel Alzate, mi amigo sincero. Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir, no puedo encontrar la dicha en la mujer. Si me besan y me entregan su querer, se me alejan para hacerme un infeliz. Vivo tomando porque el trago es pa' los machos, un desamor me puede causar la muerte. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, hay que dolor tan profundo. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. ¡Esa! ¡Eh, said! ¡Hasta! ¡Eh, ha! Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Y entre caña y esperma Yo con quien te esperaba El momento sublime De poderte besar Yo veía el tiempo pasar Cuando nunca me hiciste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Cuando nunca me hiciste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Allá voy Al final de la cumbia Te busque inútilmente Porque Raúl, cumbia, orilla del mar Porque Raúl te fuiste Cumbia, 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 orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Cuando nunca me hiciste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Yo veía el tiempo pasar Cuando nunca me hiciste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Cuando nunca me hiciste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí En aquel momento Vida en que te conocí Y mi corazón palpita Y mi corazón palpita Solo para ti Porque tú eres para mí Rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso Solo en ti Desde aquel momento Vida en que te conocí Y mi corazón palpita Solo para ti Porque tú eres para mí Rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso Solo en ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón ¡Adiós! ¡Cuidao, Pionito! Desde aquel momento, vida, en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, fe y mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Y quiero acariciarte el corazón Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Yo quiero tenerte el corazón Yo quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Pobrecitos mis seres queridos Cuánto los quiero Cuánto los quiero Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy triste y muy dura Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que sólo así luchando triunfaré Sé que sólo así luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que sólo así luchando triunfaré Sé que sólo así luchando triunfaré Dios mío Dile a él y decide hoy mismo Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile, dile que a él no lo quieres Dile, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile que es a mí a quien amas Mejor será que esta noche terminemos Anda ve y dile Es a mí a quien quieres A mí a quien amas Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile, quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Andame y dile, que sabías quien quieres, a mi a quien amas y a nadie más Y si me pego ¡Ay! ¡Ay! Leida, te quiero mucho y por ti sufro y siempre vivo pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande, es mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mí Muy grande, es mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mí Amor de mi vida Canción para ti Muy grande, eres mi zariz Y no es así, cuando le dará fin a mi Jersey Amor de mi vida Leida, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Y de México para el mundo En mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Más que esposa, más que amiga Fiel compañera de mi vida Unidas por un juramento de amor Pensé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes Tú que digieras mis defectos Y que en mis brazos fuiste cualquier mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, madre que por mi vela No vi amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú ¿Quién me tiene los brazos en el triunfo y fracaso? En mi vida no hay nadie como tú Nadie, nadie como tú Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes Tú que digieras mis defectos Y que en mis brazos fuiste cualquier mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, madre que por mi vela No vi amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú ¿Quién me tiene los brazos en el triunfo y fracaso? En mi vida no hay nadie como tú En mi vida no hay nadie como tú Y sigue la cumbia Esto es Sumba Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Tú no existes en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti no valgo nada Bajo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas ¡Ay, hombre! ¡Cumbia! Hoy He venido a decirte He venido a decirte Con el corazón con el corazón Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Yo te amo Sin ti no puedo vivir Y te extraño Que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Tú no existes en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Pobre niña rica Ya no llores más Tú no tienes todo Todo en el mundo Lo que te dejó Tu hermoso papá Pobre niña rica Ya no llores más Tú no tienes todo Todo en el mundo Lo que te dejó Tu hermoso papá Te pierda mi oreja Te pierda tus ojos Déjale a tu mamá Ella no es tu madre Te está engañando Solo por tu dinero Te pierda niña rica Te pierda tus ojos Dejale a tu mamá Ella no es tu madre Te está engañando Solo por tu dinero Dije, te voy a gustar Dije, me voy a gustar Dije, me voy a gustar Dije, me voy a gustar El tumor que tienes En tu cabecita Música 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 Si tú sientes en la sangre de tus penas, la nostalgia del cariño que te di, hoy recuerdas en mi vida tu eras dueña, y perdiste porque no quisiste así. Música Yo recuerdo los momentos tan felices, que pasamos disfrutando nuestro amor, solo queda que tu alma cicatrice, que momentos de dicha y pasión. Música 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 Son los años que te acaban lentamente, es muy triste y no lo puedes remediar, te das cuenta que has perdido de repente, todo aquello que yo en mi solía mirar. Música Y tus dientes en la sangre de tus penas, la nostalgia del cariño que te di, hoy recuerda que en mi vida tu eres dueña, y perdiste porque no quisiste así. Música Música Están matando los años, ya perdiste el esplendor, ahora vive recordando, que yo fui tu gran amor, esos besos que me distes, hoy los quieres recordar, momentos que tu viviste, y que nunca volverás. Música 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 Música